Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permite que yo vuelva, tus plantas a besar. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. A dejarte, oh María, no acierta el corazón, te lo entregó, Señora, dame tu bendición. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, hija del Padre, Madre del Cielo, adiós, 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 reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós. Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 oh Madre Virgen, más pura que la luz. Amás, jamás, 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 no olvides delante de Jesús, adiós, adiós, reina del Cielo, madre del Cielo, madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 adiós. Dios del cielo encanto, el universo honor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor, a Dios reina del cielo, a Dios del Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós.